En una mañana luminosa y radiante, Benedicto XVI ha hecho presencia en su último acto público en el Vaticano antes de que mañana a las 8 de la tarde de Roma deje de ser pontífice. El Papa, antes de la audiencia, hizo un recorrido en el Papamóvil por la Plaza de San Pedro. Más de 500.000 personas, vestidas en su mayoría de amarillo y blanco, escuchan a esta hora en medio de una gran ovación antes de su renuncia que se oficializará mañana. El Papa agradeció a los peregrinos y se dirigió a ellos para despedirse. Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esa decisión importante que he tomado con plena libertad. Benedicto XVI entró en la Plaza de San Pedro en el Vaticano ante los presentes que no cesan de corear Benedicto, Benedicto y viva el Papa, mientras ondean banderas de numerosos países y suenan las notas de un órgano. El recinto del Vaticano está repleto de fieles. A la audiencia asisten algunas personalidades políticas a las que saludará después en privado. Ya se celebró la catequesis, pero no habrá besamanos al final, ya que, según dijo el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, todo el mundo querría despedirse y así se evitan preferencias. Sin embargo, lo más importante es el mensaje de amor que ha venido pronunciando, conmovido, asegurando que no abandonará la cruz y que continuará el servicio de la iglesia a través de la oración. Benedicto XVI, lleno de sencillez y mucha seriedad, terminará su última audiencia papal con el Padre Nuestro, cantado en latín, la bendición a los niños y también a los enfermos. Se le están acabando los minutos al pontificado de Josep Ratzinger, el hombre que ya tiene el sol a sus espaldas. Muchas gracias, que Dios los benediga.